Bienvenidos. Gracias por venir a Iglesia Buenas Nuevas. Somos un ministerio de restauración. A través de nuestras plataformas digitales recibirás una fresca unción por medio de la palabra. Quédate con nosotros y recibe una palabra de parte de Dios. Muchas bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Estoy saludándolo y bendiciéndolo en este hermoso día. Este es un anuncio para todos los hermanos que pretendíamos viajar hacia La Chopera. El viaje está suspendido por motivo de precaución de todas las cosas que están habiendo. Y creo que hay que tomar carta en el asunto porque la cosa está súper peligrosa. Pero eso no quitará de que nosotros sigamos celebrando. Vamos a seguir celebrando. Sí, vamos a celebrar en la Iglesia Buenas Nuevas. Nuestros servicios serán igual de la mañana a las nueve y a las nueve de la mañana y el otro será a las a las once de la mañana. Pero como tenemos invitados y tenemos bastante cositas que hacer, el servicio será precisamente un poco más tarde. Será a las doce. A las doce será el servicio de las once y media a las doce. Y así tomamos un tiempo para los servicios porque vamos a bautizar. Los hermanos serán bautizados y ya le estaremos mandando el lugar donde serán reunidos precisamente a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana quedaremos a un lugar para bautizar a los hermanos. Ya está confirmado. Debemos de ser sabios, queridos y estimados hermanos. De hecho, nosotros estamos ubicando todas las cosas para tomar el distanciamiento. De hecho, mira cómo está la cooperación. Estamos organizando para esta celebración. Esta celebración que se va a hacer en la Iglesia Buenas Nueva. Estamos para que todos los hermanos puedan entrar sin ningún problema. Sobre todo porque nuestro deseo es dar un buen servicio a las cosas de Dios y que usted pueda estar bendecido, prosperado y en victoria. No, no vamos a tener miedo y todo lo que hacemos no es por miedo, sino por precaución. Y vamos a seguir tomando precauciones y vamos a cuidar todo lo que es el ámbito de la congregación. Porque puede ser que estén por ahí los rumores, esto por allá. Pero nosotros vamos a guardarnos y vamos a tomar la distancia y vamos a estar haciendo la depuración que solemos hacer siempre. Queridos y estimados hermanos, lo esperamos este domingo. Este domingo será un día fabuloso. Este miércoles, a partir de las, precisamente de las ocho de la noche, también estaremos celebrando. Hermanos, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Le amamos. Firme en Cristo Jesús. La Biblia dice, en Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Avenida Pedro 10 44, Metroporto o Vista Alegre. Trae a los enfermos y a los adictos que Dios quiere hacer un milagro en su vida. Iglesia Buenas Nuevas. La Gran Comisión. Tu amor a mí me ha rescatado Quiero gritarlo